Está todo bien, pero no vine por materiales, ya he looteado bastante en esta zona Vengo acá para hacerme, pero aún... A ver, acá... Acá debería haber algún... Acá hay una cueva Que al día de hoy no tengo... ¡Ah! No. ¡Ah, no! Esto lo hace un monstie Sí ¡Ah! ¡Ah! Mirá Esto es uno de los primeros lugares en donde tengo que entrar yo solo Mirá Nunca había llegado, o sea, nunca había entrado Pensé que este lo hacía con un monstie más en el futuro Soy un sanador secreto A ver, voy a poner a recuperar Ok Prismáticos por 5 Ah, tengo una... Una... Una catavana acá Bárbaro Algo más que no me... Es que al final... Madre de Dios, eh O sea, este juego es... Es eterno, loco ¿Cómo puedes reutilizar tanto esta parte? Eso que he venido y he venido y he venido y siempre hay algo Es terrible Siempre hay algo Pero bueno, bárbaro Bueno, la primera parte también de las nieves También hay como 2 o 3 cosas para trepar Y ahí sí encuentro un uno de oro En realidad la mayoría de los míos ya son de oro, ¿no? Pero podría igual buscar al menos uno como para reiniciar Es que no sé Por ejemplo, mi Santrios es terrible, está buenísimo Pero no tiene muchos espacios para meter cosas nuevas A mí, por ejemplo, me gustaría a Camp Santrios meterle resistencia de fuego Ahora que empiezo a encontrar dragones y demás Quieras o no Meterle ahí un... ¿Qué le pasa? Pero me quedó bloqueado de lado, lo siento Por algún motivo Este... Meterle una resistencia de fuego lo haría súper completo, sacas Me encanta porque Entrás a este lugar y sí me aparece la música de cuando se abre el mundo No sé si aquella ciudad vendría a ser Gildegarán Creo que no, ¿no? O que capaz que sí Porque tiene la parte floreada Como que yo ya llegué ahí Como que esto es Gildegarán Sí, ¿no? Tiene pinta Porque mira Tiene la parte floreada que es la entrada Las llanuras Y después ya está el desierto Sí, tiene pinta, ¿no? Eso vendría a ser Gildegarán Las montañas Puede estar re bien hecho, ¿eh? La verdad Está hecho con... Está bien hecho Está bien hecho La verdad, juego La verdad Ojalá poder jugar al 2 Y realmente para PC O sea, que no tenga nada que Emularlo Ni nada O sea, jugarlo tranquilamente para PC Que el 2 También salga en Android Porque Madre de Dios La verdad Que este juego en Android Salió muy bien O sea, salió muy bien O sea, en Android Se puede jugar súper bien La verdad Es espectacular Ojalá Si salen Android Se hagan más barato Ah, mirá Para que no tengas que dar la vuelta Está bien Pero comprendo Está bueno Hay 2 nidos dorados Lo cual me gusta Y allá está Ese que Que se pide ser Descoyierto Pero muy fuerte Está durmiendo No quiero ni despertar Este bicho de laverno Era grande, ¿eh? Que lo parí Toma Bicho luminoso Hay un puto Huevo De Puggies Es que Es una locura Es una locura Los cuantos Puggies hay O sea Me encantaría Poder agarrarlos todos Porque ya Ya que eras Droga demoníaca Uh Eso sí me gustó Creo que la droga ¿Qué hacía la droga demoníaca? No me acuerdo No me acuerdo Que hacía Pero La droga demoníaca Me acuerdo que está OP No me acuerdo Por qué Exactamente Pero me acuerdo Que está OP Oh Oh No me acuerdo No me acuerdo Ah No me acuerdo ¿Esto qué era? Es que ya ni me acuerdo qué huevo se había dado. Esto es un... Sí, es un cerdo. No, es un lagombi, ¿no? Es un lagombi. ¿Me sirve? ¿Me sirve? Bueno, dale. Ok, ya tengo un lagombi dorado. Está bien. Me llevo un lagombi. Otro más. Pasa nada. Vamos los genes. Puede seguir por ahí. Aparte creo que yo cagué el que... No pasa nada. O sea, en realidad... Hay dos más abajo. Hay dos más abajo. Me resierve. Un Samprios y otro... ¿Cómo se llama? El... El... Sí, es que tampoco... Me sobra uno. Me sobra un nido. Hay uno que no voy a usar. Porque... Me llevaría un Samprios. Y ya está. Es que literalmente ya está. Porque después... El queso que tengo está re OP. Onda está... Pero... Madre mía. De... Aparte... Ponele que... Ponele que me falte... ¡Uf! Justito. Ponele que le falte rugido. Que creo que es algo que... Tengo que... Desbloquear de alguna manera o algo. ¿Por qué subí? ¿Qué pasa acá? ¿En serio subí únicamente para irme a buscar este hongo? ¿Qué tiene este hongo? Pia, la mano. No me hagas subir. No me hagas subir por un puto hongo de mierda. Por favor, te lo pido. ¿Qué esto es un honguito? ¿O que no sé? ¿Qué es un honguito que vengo... Sacando al principio del juego? Pero correte, hermano. Es que... Que hijo de puta. Voy a subir. Y voy a encontrar un... Un monstie acá o algo. Me voy a cagar en todisima la puta. Porque... Vengo tan acostumbrado a que cada vez que subo no hay ninguno. Que en algún momento va a haber acá arriba. Y voy a quedar... Me voy a asustar un montón. Este... Y tal, voy a sacar un lagombio y un queso. Porque un queso ya está. O sea, ya... Ya tenemos. Ya la cuota de quesos creo que ya está... Ya se puede considerar pronta, ¿no? Digo, ya está. No sé qué dijo, pero... Es que no me interesa lo que diga Navi o el agarro. Me importa... Me importa tan poco. Es como que... Ah. No puedo seguir por acá. Era por ese lado o... Directamente tengo que ir para atrás. A ver. Yo no entiendo mucho para qué hacer esto. O sea, para qué hacerlo de... Depende por dónde te metas. Y depende con qué monstis te metas. ¡Uf! Los monstis que podés sacar. Digo, en realidad no es eso tampoco. Sino... Si... ¿Qué nido encontrás? Porque en realidad... Tecnicamente... Me encanta como de repente se mueve tan rápido como... Como que no... No queda bien con el cuerpo y con las cosas que justamente estaba haciendo. Pero bueno. ¿Me dará para esquivar a todos? Esa es la pregunta. ¡No me jodas! No me podés terminar... El esquive perfecto de esa manera, padre. Que me esquivé como a 6 cerdos. Es que ni siquiera lo voy a pensar. O sea, quiero hacerlo... A ver. ¡Ay, madre mía! Hay como 8 cerdos acá, me esquivé. Por favor, eh. ¿Alguna tiene que ser? O sea, a ver. Ya estoy odiando este nido, eh. O sea... Madre de Dios. ¡Bueno! Tremendo, ole. ¿Qué estabas pensando? Me podés perder. Bueno, queso. A ver. Tendencia... ¿Y si lo vamos a pelear contra queso y queso y ya está? Ya empieza con rugido. Yo tendría que ver si el mío no tiene rugido. Tendencia... Tendencia... Técnico. Potente. Tendencia... le hicimos bastante daño ya que para que te haya enojado estoy vestido con la carne de tus padres tranquilizate que estoy curado fíjate que rugido violento prende los fuegos olvídate te iba a meter defensa, pero que defensa ni que defensa vamos a matar, vamos a terminar con esto toma, 125, pum no se puede mover poesito poesito a quien lo toque primero ya está oh, me costaba, o sea como se nota cuando tenés equipo bueno tal, loco creo que igual los mostis han subido que cuatro niveles después de pelear contra él y todo o sea, terrible si no se notará ya me jodería vamos a buscar ese santrios creo que esto es un queso pero es que son parecidos justo, a ver oh, no nada que ver santrios con queso esto es un queso estoy buscando un santrios no huele a nada pero es 100% normal esto es un santrios a ver pesa normal pero no huele a nada me lo llevo oh, me lo llevo es un santrios y todavía no sé la diferencia entre que huela o no huela la verdad siempre prefiero que huela algo pero voy a ver que te digo entre las posibilidades salirse bueno, ya tengo un santrios ya tengo un conejo que no me acuerdo ni como se llama allá hay otro nido hago un nido de 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 lo que salga de lo que surja con el tema de los olores a ver ¿puedo esquivarlo a este? no sé que es tan grande este para esquivar que es un dolor de es un poco complicado para esquivar a ver ahí al lado no sé si me venía siguiendo pero gracias a Dios que que mi monstie es este flaquito que puede hacer ahí se puede ir a la puta acá seguramente hay un uff supuestamente hay que atacar a uno de esos siempre que puedo pero claro es que creo que te digo como que es mejor ponerle los barriles si que son como que insta kill otra vez otra vez vos ¿puedo esquivarte? tipo si te esquivo bien de bien onda ¿me puedo ir sin pelear contigo? ¿esto que es? esto es un es un queso y esto desprendo en el bolsillo y son 100% pero tengo muchos quesos es que no tengo ganas esto desprendo en el bolsillo y es 100% normal y este es un queso rojo ya tengo quesos bastante buenos aparte esto es no huele a nada y es bastante ligero ¿y esto qué es? ya tengo uno creo que es un lagombis es un lagombis hijo de puta ¿puedo huir? o sea si huyo ¿pasa algo? no podemos escapar ¿no te parece revivir esto? o sea pero bueno está bien vamos a pelear qué sé yo si si es que me le voy a pasar por tres la verdad toma bien a tope bien y qué sé yo y qué sé yo bola de fuego apoyo no no es que no sé dónde estoy no sé dónde estoy no sé dónde estoy no sé dónde estoy es que estoy muy fuerte para vos Jesús ya 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 está ya lo siento malice como este pero este no era el último huevo pero este no era el último huevo me llevo ese la gombi pa me llevo ese la gombi me llevo ese la gombi padre bien esta tuya de maestro has conseguido 50 huevos habrá un nido dorado por allá no 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 tiene pinta no tiene pinta y allá habrá algo para que mi araña lo lo suba lo tendré que revisar continuamos ya está ya continuamos y es más me voy a saltar la cosa de invernal ¿por qué? porque había había cosas para para trepar adentro del del túnel pero 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 eran nada son las mismas que encontré en los nidos tipo una onda son son cositas re estúpidas la verdad 8 minutos a ver si tengo la chance de encontrar otro de oro por acá la próxima vez que juguemos este juego eh oh vamos a pelear contra la revancha del raza los hembra yo le digo hembra soy un pajero en realidad el raza los rosas y ya está a ver a ver que que monstie puedo sacar de acá me da cosa la verdad tocar lo violeta lo violeta dios mentido no es muy video que algo te tiene que hacer ¿no? porque por algo te ponen esto acá para que vos pases por acá no sé no me gusta mucho la idea de es como que pero los atornos se los tanquean como locos no sé se están curando ahí a tope mientras que mientras que pasen o qué no sé en realidad me gustaría sacar de acá un uno de estos de los 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 cosas reales estos piedra acá hay una piedra allá es para la araña ¿qué hacen acá los aptonos? imagínate sacar un aptonos de acá yo me muero de la tristeza de todos los bichos de todos los lugares si yo tengo que volver a verte acá aptonos o sea en serio tenemos que pasar por esto de nuevo cuantos lugares ¿no? dije que tenía que vengarme pero ¿ya ahora? ¿en serio? hostia perro ¿y puedo de alguna manera? hacerla sneaky ¿puedo? estoy aproximando caminar acá por las dudas ya vi mi vida ya vi mi vida vamos a curarnos tranquilamente si me me pongo las hierbas ¿puedo? me pongo igual bien porque no me gustaría voy a pelear contra herracean ojo cuidado como impone que lo parió el diseño se impone zarpado ¿qué será de eso? eso era tiene un norcillo y 100% normal y esto es un esto es un ya sé lo que es esto esto es un gendrome ¿y qué era un gendrome? ya les digo ¿no era el bicho este que era como como el velo síndrome pero en verde? ya es el velo síndrome pero en verde ¿qué querés que te diga? ¿me hace feliz? no me hace feliz este huevo tiene un ligero olor como a huevo es bastante ligero o sea es una mierda es que no entiendo no entiendo las referencias la verdad no entiendo qué significa que te diga ¿este huevo tiene huevo como a huevo? ¿what? o sea ¿eso es bueno? esto es un un gendrome también me estás jodiendo en serio me estás jodiendo que es un gendrome pero bueno basta o sea digo basta con los gendromes che no sé no tiene puntos violeta este es verde con puntos violeta qué bicho de laverno ah es un es un curupeco ojo no tengo curupecos dorados es un curupeco este me gustaría igual este este era una este era una araña ¿no? o sea es más o menos si esto es una araña no quiero más arañas o sea o sea la araña no los huevos han desaparecido pero chula ¿en serio me voy a enfrentar a un puto Rathian por una puta araña? es increíble amen